Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el nivel 81 del juego Blind Test. Nos dice, por favor, detén la pelea. Vale, tenemos aquí a dos muchachos que se están peleando por una galletita, ¿vale? Una galleta que tenemos aquí. Para evitar la pelea lo que tenemos que hacer es dividir la galleta, ¿vale? Así que para dividir la galleta vamos a usar dos dedos, ¿vale? Un dedo en cada extremo de la galleta y tiramos hacia afuera para partir la galleta y que cada uno tenga una mitad. Si os ha gustado el vídeo recuerda pulsar el botón del pulgar hacia arriba y por supuesto no olvides suscribirte al canal para apoyarlo y poder seguir creando este maravilloso contenido y activar la campanita para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.